Ahí estamos, esto es algo bien bonito que tenemos cuando estamos empezando esta transmisión nuevamente, esto es gastrico.tv, este es el, iba a decir que era el gastricast, pero no es el gastricast, es, es algo más bonito. Bueno, esta es la, la segunda emisión de Departamentos con, pues, en este momento. Ahí estás Juan Cristian. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y que hayan tenido una muy buena semana, un muy buen puente, un muy buen fin de semana y pues todo bueno, ¿no? No sé. Todo va a estar bueno, yo creo. Espero que sí. Ahí estamos viendo, antes de que continuemos, quiero que presentar este espacio, esto es Departamentos, Departamentos número 02, ahí estamos. Ah, no, siempre me confundo de cámara, 02. Y pues bueno, esto es con Juan Cristian que lo tenemos un poquito lento, no sé por qué, seguramente es por su pinche internet de mierda. Seguramente es mi internet que está bien culero. Pero te escuchamos bien, güey, ya si te vemos como robotsito, pues no hay pedo. Pues ya, mejor, o sea, siempre hago caras, voy a estar más cagado. Entonces, bueno, ahí está Juan Cristian, esto está transmitiéndose a través de Facebook Live, esto es en la siguiente, ¿por qué chingas me quito eso? Ahí está, esto es, esta es la, la página de Facebook, más bien de Gástico punto TV en Facebook, diagonal Gástico, ahí la podrán ver en sus pantallas, sus monitores, muy bonito. Y si quieren también pueden comunicarse vía Twitter. Twitter, pinche mamón, te digo que eres un mamón. Pues güey, ¿para qué vas a clases de inglés, güey? Ese es el pedo. Es que es uno que es bilingüe, güey. Sí, sí, sí. Ya ni vieron esta mano. Es un bilingüe de verdad, eh. Castroso, eh. Mira, ahí está. Twitter es arroba elgástrico. Ahí pueden ubicarse. Y este maestrazo que voy a poner a full de pantalla en este momento. Este es Juan Cristian Aguirre. Arroba al faro de la luz. Una pleca muy bonita. Que se avienta a los diseñadores. Ya hubo. Súper experimentados de Gástrico. Da gusto ver tanta chamba de calidad. Chingada madre. Bueno, ahí estamos. Igual así estoy en Snapchat igual si alguien quiere agregarme y ver todas las pendejadas que subo. Es más que bien de entrada ya les dijo pendejadas, entonces ustedes decídenlo, queridos. No son televidentes, pero son seguidores, videntes. ¿Cómo se les llama a esas personas? No tengo idea. O sea, trabajo en digital, güey, y no tengo ni idea de cómo se les llama a estas personas. Yo también, yo también. Pero es que son viewers, pero en inglés está, pero como pinchón, ¿no? Que estemos hablando todo el pinche día en inglés. Pues sí, sí, sí. No sé tú qué crees. A mí se me hace una vez como cuando le dices mexibús al mexibús, güey. Sí, sí, sí. ¿Te has puesto a pensar acaso en tu trato de snob antes de preparar el programa? Es que, mira, le dicen mexibús y mexicable y no mexicable y mexibús. Es que, güey, de entrada ni siquiera conoces esas cosas, güey. Entonces, no sé qué me estás hablando, Rodrigo. Pero es una buena pregunta. Así es, no, güey. Así es, no. Pero pues es una buena pregunta, güey. Más bien era para que tú dijeras yo lo conocí desde que lo estaban haciendo, güey. ¿El mexibús? ¿Ese cuál es? El mexibús, yo le digo mexibús, me vale madre, porque es México. Ok, porque México, claro. El mexibús es como el metrobús de la Ciudad de México. Ok. Güey, entre tanto es madre, yo no me presenté. Yo soy ro, arroba rogalanerre. Muy bien. En Twitter. Bienvenido, Rodrigo. Ahí para que me, 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 me escriban cualquier chingadera. Pero bueno. Ok. Ok. Explicamos una vez más para la gente que se acaba de conectar, los que no estaban ahí presentes, los que no pudieron, eh, pues, cacharlos la semana pasada. Esto es, departamentos, vía gástrico.tv. En este, en estos departamentos, departamento del señor Juan Cristian, ahí, magenta, bonito, con una guitarra. Sí, ah, sí, parte de la escenografía. Música, ya saben, acomodando todo el cuadro. Ah, sí, bien cabrón, güey. Música, él, él, y está en su departamento, yo en el mío, y está en este día, los lunes a las ocho de la noche, básicamente, lo que hacemos es ponernos el traje snob, el traje de Hot Seeker, de música, de, estoy hablando del pinche inglés y yo, yo también lo hago, pero bueno. Está bien, 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 los buscadores de, de música nueva, Juan Cristian es un especialista en música extraña, pero vamos a dejarlo, y de, de todo lo que, esta escena que conforma gástrico películas, series, música, videojuegos, deportes, raros. Por ponerle algún adjetivo. Alguna etiqueta. ¿No? Sí, sí. Ok, pues el Juan Cristian me mandó, vía dispositivo móvil, una cosa que, que, que quiere entrar, quiere abundar en varias, varias cosas el día de hoy, entonces, arráncate papazuli. Hay, 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 hay dos cosillas que a mí como que digo, pero, bueno, o sea, se vale, si no quieres. ¿Qué nos quieres, qué nos quieres enseñar este lunes de departamentos? Pues primero quería comentar un poquito esta, de que hoy se murió uno de los Rockefeller, David Rockefeller, 101 años, aguantó este reptiliano en este planeta y es sorprendente, ¿no? O sea, este vato de que tenía, amasó que una fortuna de 3.5 billones de dólares, o sea, es una cantidad de dinero estúpida. Y Danny Rand en Night of East, güey. Sí, o sea, no mames, está, está cargando, güey. Y, 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 y lo chistoso de este vato es que, o sea, no sé, hablando de este onda de snob que, a lo que nos dedicamos en este, en este programa, pues este güey fue de los fundadores, o de los que puso muchísimo dinero para, para hacer el moma de Nueva York. Que es, pues está curioso, ¿no? O sea, como, como este vato que es un pinche reptiliano, güey, pues que es dueño de, 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 de un banco gigantesco que es el de Chase, este, y que, pues, sube en su, en su mente, pues lo que quieren hacer es apropiarse de todo el mundo, que ya no existen países, sino que existen corporaciones. Sí. Pues está cabrón, ¿no? O sea, como, como esta persona dice, bueno, también me gusta el arte, ¿no? También me gusta el mame. Bueno, no, no nos vayamos tan lejos, Carlos Slim tiene el sumaya y. Claro, claro, güey. Es, es algo muy curioso, ¿no? Y, y los demás filántropos, ¿sabes? Porque, pues, no sé, o sea, güey, ¿qué pedo con esa palabra, no? Filántropo. No, digo, vamos. Voy a estornudar, perdón. Salud. Salud, salud. Gracias, gracias, gracias. Esto es en vivo, ¿eh? Para que no se les olvide, esto, esto es todo, todo completamente en vivo. Los estornudos igual están grabados, no seas chismoso, Rodrigo. ¿Los qué? ¿Los qué? Los estornudos también los tienes grabados. Sí, mira, voy a poner otro. Estás un pendejo, güey. Bueno, Rockefeller, hablando de la filantropía, sí, yo creo que, híjole, pues es que un ejemplo muy claro es, no, no, creo que no, iba a decir que el actual presidente de los Estados Unidos, pero la verdad tendríamos que profundizar más en sus, en sus, en sus, en sus. Un poquitito más, este, o sea. Para saber, para saber qué es lo que le gusta, porque me queda claro que muchos de los generados de este mundo sí son amantes del arte. Sí, sí. De la tura. Sí, pero exacto. Eso está, está muy curioso, ¿no? O sea, como, como que ya no sabes en qué va a estar tu varo, güey, y es así, ah, ese cuadro cuesta tres millones de dólares, dámelo, por favor, así como, no sé, está, es súper absurdo, güey. Pero sí será, sí será esa, yo, yo veo más a Donald Trump en ese, en ese ejemplo que acabas de poner. Que, ah, quizá Rockefeller, no lo conocí, pero quizá alguien como ese, que dicen, güey, sí está chingón, por esto, por esto, por esto, lo debo ver. Pues sí. No sé. O sea, no sé. O sea, no sé. O sea, no sé. Sí, exactamente. O sea, solo, es así como que se me hizo curioso este, esta onda de, pues, güey, pues, el moma, ¿no? Que es el, el, el mame, tal cual, neoyorquino. Pues, sí, está curioso. Todo New York es como, vamos, hace poquito caminaba por, por una colonia que forma parte del, lo que no es México en México, que es la Condesa. Ajá. Eh, y veíamos, iba acompañado y veíamos, eh, un mercado orgánico de verduras, y tal así, güey. Fantástico. Y dije, no, es más, es más, mi novia que me acompañaba, me, me platicaba así de, ¿por qué quieren ser todos New York? ¿Por qué quieren copiar a New York, no? Con los Farmers Markets y todo este tipo de cosas, que básicamente es un tianguis, güey, nada más que orgánico. Pues sí, más caro, más caro, nada. Sí, no, no, carísimo, güey. Más caro en lugar de ser un señor. Ahorita te va para allá y dices, ¿por qué quieren ser New York? ¿Por qué quieren copiar y eso cuando, pues, México? Porque la gente lo compra, o sea, la gente lo compra, básicamente es eso, ¿no? Es muy triste, güey. Es grave, güey, es grave. A mí me parece triste, pero a lo mejor a ti te gusta, no sé, güey. No, pues no, o sea, no, todavía no he caído en el mame orgánico, todavía no. Qué bueno, güey. ¿El mame del gluten? No, tampoco, o sea, no. No, 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 o sea, todas esas cosas. Véanlo, mira. Pues sí, o sea, ve este cachetito, güey, o sea, no es de gratis. Nah, para nada. Años de comer. Vámonos con más, ¿qué más de Rockefeller? ¿Qué más te causaba? No sé si es cosor, pero a lo mejor yo quiero pensar que sí te molestaba de alguna forma, ¿no? Pues es que es esta onda, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo esta mentalidad que pueden tener algunas personas en el mundo de, pues vuelvo a lo mismo de ser un monstruo corporativo y, pues, querer hacer un, o sea, unir todas las facciones o todos los lugares en el nuevo orden mundial por medio de corporaciones, ¿no? Y, pues, este cuate junto con los Rothschilds, pues, son unas cosas impresionantes que, pues, dan un buen de miedo, ¿no? No, este, o bueno, eso a mí sí me conflictúan de repente esas cosas. No, claro, yo creo que sí. A mí, a mí me conflictúan, pero creo que me gusta más la idea de que estos güeyes con todo y que buscan un capitalismo perfecto en donde unos pocos tienen el poder, compartan un poco, así como diciendo, güey, ya tengo un chingo de poder, pues, vamos a, vamos a, o sea, ya hice muchísimo dinero, lo puedo mantener, ya hice todo lo materialmente posible, güey, vamos a meternos con la cultura porque está chingón, ya tengo todo lo demás, vamos a compartir un poco de la cultura, y eso creo que es algo que no tiene el exlíder, bueno, el líder del que fuese el país del hombre libre, ¿no? ¿Qué? Estados Unidos. Ok. Entonces, este, sí, sí, caray. Bueno, ese fue el momento introductorio de pensamiento profundo. Pensamiento profundísimo. Pensamiento confundísimo. O, eh, coqueto, faltan unos chocos coquetos y no agua, oh, caray. Pues es que todo esto es vodka, amigos, mezcal también, un gusto, salud. Esto es mezcal, ¿eh? Pensaban que, no, pensaban que era agua, ¿no? Ah, está fuerte, este. Es de nalgas. Sí, nada, está cabrón, güey. Ok, güey, yo vi varias cosas, dime. Dime, dime, te escucho. Dime, dime, dime. ¿Qué viste, qué viste? Yo vi varias cosas en lo que me mandas. Ah, claro. Y quería preguntarte, güey. Dime. De verdad, la gente, no los fans from Hell, güey, no los fans ciegos, no los seguidores, casi, casi de ultratumba, güey, de los Flaming Lips. ¿Siguen escuchando? ¿Siguen creyendo que los Flaming Lips hacen buena música aún? La gente común y corriente, dices tú. Pues, no, tiene seguidores muy... O sea, pero, exacto, o sea, ¿quién va pensado? ¿A los fanáticos de Flaming Lips? ¿O a la gente que conoce Flaming Lips? Lo que pasa es que hay muchos fanáticos de Flaming Lips que son críticos, ¿no? Que les gusta escuchar, que les gusta ver otras. Y hay muchos fanáticos que como cuando viene Muse, cuando viene Bjork, cuando viene Radiohead a México, o sea, saquen lo que saquen, lo consumen y van. Y porque sale una revista, bueno, no sé si no salgan revistas, pero... Sí, todavía, ¿no? Todavía hay tres, cuatro, circulando todavía. Sí, sí. Pero bueno. Entonces, a eso me refiero. Los fans, los fans críticos, los fans que de verdad escuchan los discos, ¿creen que todavía hacen buena música los Flaming Lips? Tú eres uno de esos fans, yo lo sé. Yo soy un fan. Mira, aquí, de hecho, ahí se puede ver el disquito, el nuevo Oxy Melody. Te voy a poner el full. Ahí, ahí al fondo, así, ¿no? Ahí está. Este, y bueno. El punto es que, pues sí, sí soy muy, muy fanático. O sea, no, mis amigos lo saben y doy, supongo que un poco de vergüenza. Este, pero, pues no sé, al menos este disco en particular, que sí es por fin un disco en forma de los Flaming Lips. Está chido, o sea, tiene, suena a ellos, ¿no? Suena a su onda psicodélica que ya llevan manejando desde el disco, desde uno antes de The Terror, este, Embryonic se llamaba. Y, pues digo, o sea, sí es muy, muy, muy de nicho. Sí es como complicado entrarle a los Flaming Lips si no los conociste en la etapa de Yoshimi, que creo que es como la mayoría se identifica. Que la mayoría de la gente los identifica ahí. Ajá, o Soft Bulletin, tal vez, los un poquito más viejitos. Sí, los dos son muy buenos discos, el Soft Bulletin y Yoshimi son muy, muy buenos discos. Pero, pues, están más orientados al lado popular, ¿no? Al lado pop. Pero, pues, esos son los Flaming Lips, o sea, quien conoce esta banda, pues, siempre han hecho música muy de garage. Mucho ruido, muchas distorsiones. Y, pues, esta etapa en la que están lleva ya mucho tiempo, que es por este vato, este, se olvidó ahorita su nombre. Steven Dross, que es el guitarrista o multi-instrumentalista de la banda. Él prácticamente se dedica a hacer toda la música. O sea, estas locuras de querer, este, tocar el Dark Side of the Moon, o querer hacer el disco de, este, de, el Sgt. Pepper, de los Beatles, o otras cosillas por ahí, pues, es este güey. Este, no sé si ahorita ahí lo podemos ver en pantalla a, 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 a este señor Dross. Que, pues, más que Wayne Cole, que es, es un frontman, que es una persona súper carismática, pues, el genio ahí es este, este hombre loco. Este, Steven, que es el, es el que ha llevado por este camino a la Sgt. En cuanto a este último disco, pues, no sé, a mí sí me parece que, que, este, este cuate lo ha hecho muy bien. O sea, ha sido muy constante y muy firme su paso, ¿no? Desde, el que te comento, Embryonic, a The Terror, a este último que tenemos de Oxy Melody, pues, sí lo, lo ha sido llevar todo muy en forma dentro de las ideas de los Fame Lips, ¿no? En medio, pues, volvamos a lo mismo. Teníamos muchísimas cosas. O sea, sacaron, me parece que hasta una canción de 48 horas o 24 horas, que, güey, obviamente nadie va a escuchar. Y eso es, eso es un mame así, gigantes con él. Es una clavadez, güey, pero estoy seguro que hay banda que, es, es como lo que platicábamos la otra vez de las películas, que luego la gente dice que sabe, pero, o sea, cuando ven un documental, tú ves un documental, Juan Cristian se sienta en su tele y conecta a su Netflix, a su Smart TV y ve un documental y al otro día va con el Roy, le dice, no mames, güey, ¿sabías que el gluten? Ah, sí, claro, claro, claro. Y dices, ah, no mames, este güey está bien cabrón, sabe un chingo del gluten. Y la verdad es que lo único que estaba haciendo Juan Cristian era platicarme un documental que vio ayer. Así repetir, ¿no? Una película. Entonces, estoy seguro que hay fans from Hell que hacen eso, justo, ¿no? Es que no creo que lo escuchen, más bien lo compran, güey. O sea, ¿sabes? Más que, o sea, creo que es más esta onda de, más que de vivirlo, güey, sino de tenerlo, güey. O sea, creo que es eso lo que pasa mucho con las Femilips. Porque sí son mucho, o sea, siento que sí abusan de repente de nosotros los fanáticos, porque igual, este disco que compré, pues, es la versión súper económica, güey. Es un disco, pues, es negro, güey. O sea, es un vinil negro, no es a color. Y es solamente lado A y lado B. Pero sacaron, o sea, güey, para esta última sacaron una edición que es doble y que es de color. Y sacaron, este, igual, las impresiones de prueba que también estaban a la venta. Y también cosas autografiadas. O sea, un chingo de cosas que son así de fans from Hell que solamente es por tenerlo, güey. Por decir, yo lo tengo, ¿sabes? O sea, han sabido ocupar muy bien a su gente. O sea, sí. Sí los sangran, yo creo que sí sangran. Bien cabrón, güey. Bien, bien cabrón, güey. O sea, entonces, ¿estás de acuerdo que ya no es la música tan buena? Ya es más el mame de que juegues. No, pero es una fase de fans. Es que más bien, ajá, más bien hay como que, o sea, yo le doy la oportunidad, vamos. ¿Por qué? Pues porque me siguen gustando un chingo, güey. ¿Por qué? Porque todavía cuando sé que es un LP, sé que va a ser algo que vale la pena. Este, cuando están en estas ondas experimentales de que están sacando estas madres de el Darks of the Moon, que están sacando este, el Soch and Pepper, güey, que están sacando EPs con colaboraciones con X cantidad de, 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 güeyes, pues. Pues ya sé que no, que muy seguramente no va a haber una canción que me guste o tal vez dos. Entonces, pues no tiene caso, güey, de que yo le esté entrando al tren del mame, güey, y solo, pues lo escuchas, güey, pues por, porque algo puede haber ahí oculto, algo perdido, ¿no? Pero está ahí, güey. O sea, que si te pegan la nostalgia y todavía quieres creer en ellos, aunque sabes en el fondo que en él. Es que, insisto, o sea, este último disco es un disco de las Fremilips, güey, o sea, sí es, sí es bueno. El Oxymelody entonces te gusta. Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí me parece un disco que, que sigue dentro de sus lindas Fremilips, con esta psicodelia y que vale la pena darse un, un chapuzón. Yo, la verdad, debo, debo confesar que no lo he escuchado, no, no le he dado, yo creo que desde hace, ¿cuántos discos te, te, te pude decir? Pues fácil, unos seis, güey, fácil, o sea, es que se han sacado demasiadas cosas que. Yo creo que el de Brionic. Yo creo que el último que escuché de verdad fue, neta, le di una oportunidad al, al Embrionic. Ajá. Y no me gustó nada, entonces, la neta, lo, lo, lo escuché como, yo creo que máximo, máximo tres veces. Sí, muy a huevo, ¿no? Y, sí, así como de, güey, lo traigo, lo traigo. Pero, no, yo creo que el último que escuché bien fue el At War With Mystics. Sí, pues sí, que todavía siga dentro de esta onda popperona y así. Vamos a preguntarle una pasión de información llamado internet. ¿Cuántos años tiene? Híjole, es una buena pregunta. O sea, todavía es antes del 2010 ese disco, debe ser 2007, 2008. Es 2006, güey. 2006, güey. No, sí. O sea, tengo 11 años sin escuchar bien a los Flaming Lips. Y, 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 y lo has hecho bien, o sea, y lo has hecho bien, o sea, realmente no, ya no suena a ese Flaming Lips, esa, insisto, o sea, no suena a esa etapa que tú conociste de los Flaming Lips, güey. O sea, si escuchas, o insisto, Soft Bulletin, este, Yoshimi, o escuchas este At War With The Mystics, pues, hay una cohesión. Pero, pues, güey, lo que está para atrás de eso está, está, o sea, ya es una locura, güey. Todavía si escuchas a Irika, que también es una clavadez bien cabrona, que son, o sea, no mames. Entonces, es como inaccesible. Pero entonces, brinca una pregunta, güey, brinca una pregunta en esta, en este programa. Si hicimos bien los que no escuchamos a los Flaming Lips con esa pasión. En estos últimos 12 años. ¿Por qué lo traes a departamentos el día de hoy? Porque me parece que ahora los oídos de las personas están muy metidos en la psicodelia. Y estos cuates, pues, tocan psicodelia desde los ochentas, güey. Entonces, por eso es que, por una cuestión de tendencia que está regresando, digamos, o que está empezando a aparecer. Vale la pena darle una escuchada a este disco de este, de Family Lips, Oxymelody. Si te gusta la psicodelia, si te gustan los sonidos pesados, si te gustan la síntesis, este disco está brutal. No vas a tener sonidos amigables de cuatro cuartos, güey. Y soniditos de guitarritas con delay y cosas así, pues no. O sea, vas a escuchar música más clavada. O sea, porque psicodelia, síntesis, lo podría traer Temples, o lo podría traer... Exactamente. Y tal vez sueno muy fanático, pero si me pongo a escuchar el último de Temples y pongo este último de Family Lips, así cara, cara, güey, me quedo con el Family Lips. Y ni siquiera siendo fanático. Ni siquiera siendo fanático, eh. O sea, realmente en un tema de estilo, de ejecución, me parece muy superior. El de los Family Lips, güey, Oxymelody, al nuevo de este... de Temples. Ok, el nuevo de Temples, debo aceptar que justo platicamos hace un día... Está Medianón. Que... Tuvieron la mala suerte, creo. Bueno, aparte de que no son tan cabrones, o sea, no son... vamos, vamos, son buenísimos. Pero tuvieron la mala suerte, creo, de nacer en la época de Temi Pala, güey. Y creo que siempre van a estar considerados como unos segundones, güey. Pues sí. O sea, para el sentido estricto de la palabra de... públicamente hablando de la banda que escucha... Sí, es como el doctor García y este Hugo Sánchez, ¿no? O sea, los dos jugaron en España, güey. Los dos eran muy buenos jugadores de fútbol. Pero al final del día, pues, el que ganaba los pichichis era Hugo Sánchez, ¿no? Aunque también este García... García metió a tus goles, güey. ¿No? Pero, Fabio, es que... pero sí fue más bueno Hugo Sánchez, güey. Y yo creo... Los pichichis al final del día, güey. Yo creo que... Y acá... Personalmente creo que Temi Pala es más bueno... ...que Temples, güey. Pues estamos hablando de lo mismo, amigo. Entonces, es justo eso, ¿no? Entonces, yo creo que Temples tuvo la mala suerte de salir en la época de Temi Pala. Y aunque rescato canciones buenísimas como... Tiene muy buenas canciones. Strange of Be Forgotten del nuevo disco, que es la última con la que cierra. Que es un sencillo. Sí, güey. Increíble. Creo que nada del disco se acerca a esa canción. Es que el punto es ese, como... Es muy claro y muy evidente, ¿no? ¿Por qué vas a poner como sencillo la canción que cierra tu disco, güey? Pues porque nada más que valga la pena escuchar, güey. Así de sencillo. O sea... O sea, pensando en lógicas de cómo se organizan los discos... Pensándolo en como viniles, güey. O en CDs también. Pues siempre... Las primeras dos tienen que ser un putazote porque tienes que enchar a la gente. La cuarta... La quinta o sexta tienen que ser muy buenas. Porque esa es la transición que tienes del disco. Y llevas un caminito recorrido como de 15 minutos, güey. Y la última canción también tiene que ser memorable, güey. Porque tiene que hacerte sucumbir, güey. Dentro de todo el mame que puede tener ese disco, ¿no? O sea... Pero sabes... Eso es el cajón, güey. O sea, sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Pero estás hablando de alguien que escucha... O que estás asumiendo que alguien escucha discos completos, güey. Lo cual yo no encuentro desde hace mucho... Eso es muy independiente. O sea, realmente... Pensando... No, pero pensando en este tipo de bandas... Que se dedican a... O sea, es de género, digamos. Y es muy de nicho. No es una banda de estadios, güey. Que lo has sabido hacer muy bien estos cuates de Temin Pala. Pero o sea, realmente no son como bandas de estadios. Sino son más como de nicho, güey. Para mi apreciación, ¿no? De un género muy en particular. Sí. O sea, ellos sí traen esta idea. Esta ideología de que tienen que hacer un disco completo, güey. O sea, no son artistas 100% plásticos, güey. Que solamente estén pensando en que van a sacar dos sencillos de ese disco. Y a lo que sigue, ¿no? Y van a hacer una gira de un año, güey. Y van a sacar otro disco. O sea, estas bandas en particular me parece que no están todavía dentro de ese tren del mame, güey. Desde lo que es una banda pop, ¿no? No, yo creo que no. Todavía no. Ni Temin Pala creo que llega a ese punto. Digo, es muy famoso y eso le abre puertas para venues muy grandes. Pero Temples creo que es el segundo disco. Volcano es nuevo. Se ha salido hace como menos de un mes, un mes. Sí, tiene nada. Y están como que echándole ahí ganas. Ahí estamos viendo una fotografía justo de ellos. Sí, sí. Ahí la pueden ver. Y está por acá. Vamos a buscarles el Volcano. Bueno, este. Y justo esto. Esto sobre Temin Pala y. Temples. Me abre otra cuestión que tú planteabas en los temas de hoy. Muy interesante. Que es Interpol tocando todo el turn on the bright lights. Qué cosa, ¿no? A mí me parece increíble. Pero también me abre una. Vamos, he tenido acaloradas discusiones. No discusiones, pero sí. Compartimos muchas opiniones con mucha gente. A mi gusto, para poner en contexto. Interpol fue el primer madrazo mediático. De. El. Post Punk. Nuestra primer banda rarita, güey. De cuando éramos prepos, ¿no? Básicamente. No. Yo creo que. Yo creo que no era rarito. Es que. O sea. No sé. No sé cómo catalogarlo. O sea. Y voy a escucharme super snob. Y ese es el punto, ¿no? Pero. Güey. O sea. Realmente nunca me gustó mucho Interpol. Solo que me llamó la atención que. Pues, güey. Lleva. Ese disco tiene. 20 años. El turn on the bright lights. O estoy diciendo una estupidez. Le preguntamos al bastión de información. No. Menos. Tiene menos. Porque es de los 2000, güey. Debe tener como 15 años. 15. 15. 17 años debe tener ese disco. O sea. Debe ser 2001 o 2002. Pero me llamó mucho la atención. ¿Qué año es, amigo? No, no. Síguele, síguele, síguele. Ah, bueno. Pero me llamó mucho la atención eso de. Que. O sea. ¿Cuánta gente, güey? Al menos en México. O sea. Los mamaba de una manera impresionante, güey. O sea. Que todavía después de turn on the bright lights. Salió el de antics. Y la gente así. Los mamaba. Y los mamaba. Y los mamaba. Y ahorita. Van a regresar a México. A tocar el disco completo. Y bueno. Tal cual. Son tan grandes, güey. O fueron tan grandes. Que pueden tocar. Tocar este disco. Por todo el mundo. Y la gente. Va a llenar esos lugares, ¿no? Es que eso es a lo que iba. Con lo que te iba a platicar. Eso es lo. Hablando un poco. De lo de Taming Palette y Temples. Con. Que siempre van a ser los segundones. Creo que. El caso de Interpol. Fue lo mismo. Por ejemplo. The National. Es una banda que salió. Casi al mismo tiempo. Si buscas en la historia. De las bandas. Sí, sí. Se formaron por ahí. Por el noventa y tantos, ¿no? Ambos. Unos en Estados Unidos. Otros en Reino Unido. Y. Sin embargo. Interpol fue el primero. En dar el madrazo. Y de ahí salieron. She wants to be. Se tuvo que desaparecer. Se tuvo que desaparecer Interpol. Para que The National tuviera un disco. Que la gente escuchara, ¿no? Pero también creo. O sea. Sin quitarle mérito a The National. Creo que. No, no. Son muy buenos. Suenan muy distinto unos de otros. Pues sí. O sea. Creo que ya The National. Supó sacarse esa etiqueta de Interpolito. Y ser The National, ¿no? Y aparte que sus. Sus integrantes. Sobre todo su frontman. Es un güey muy carismático. Que se lleva bien. Con toda la pinche escena musical, güey. Y que. Lo sorprendente es que. Es un vato súper depresivo, güey. Y aún así tiene un chingo de carisma. ¿Sabes? Sí, sí. Vamos. Yo creo que todas las bandas del post-punk. Su pedo es ser. De ser. Chillon. Chillones, güey. Sí, sí. Entonces, o sea. Vamos. Si sus papás. Joy Division. Si vemos la historia de Joy Division. Pues. Es eso, güey. Sí, claro. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno. Viene Interpol. Y justo decías. Viene Interpol. Va a tocar todo el Turn Under Bright Lights. Salió el 2002. Ya lo revisamos. Lo pudieron ver en pantalla. De hecho, hay mi búsqueda. Y se da el lujo de tocar todo esto. ¿Qué podrías decir que tiene de guau, güey? Esto. ¿De guau? Podríamos escuchar algo como The Wall. En vivo. Es que son otras épocas, ¿sabes? Son otros oídos. No sé si la gente esté como acostumbrada a clavarse tanto. En tantas capas de sonido. Y es. Son. O sea. La ventaja de estos cuates Interpol. Es que es música muy sencilla. Por decirlo de una manera. Sin querer. O sea. No quiero ser despectivo. Pero. Aunque suene muy despectivo, güey. Pero, o sea. Me parece que es una música muy sencilla. Y muy digerible. O sea. Ya es como. Tampoco siento que sea comida rápida. Pero sí es algo muy. Muy fácil de escuchar, güey. Muy fácil de corear. Y muy fácil de proyectarte. Aparte. Tuvieron. Videos muy afortunados en su momento. Y eso es. Es algo como muy curioso, ¿no? O sea. ¿Por qué creo que vale la pena hablarlo? Porque, güey. O sea. Si es como. Al menos de nuestra generación. O sea. Que nos llevamos como tres años. Dos años. Pues nosotros somos como. Estamos entre los. Entre el. El 80. Nacidos entre los. El 80 y. El 80 y los 90. ¿No? Ajá. O sea. Básicamente la generación que creció en esa época. El 80, 85, 88. 98. Exacto. Y pues. O sea. Y güey. O sea. De tus compas. ¿Cuántos no te han dicho? Güey. ¿Ya compraste boletos? ¿O cuántos no has escuchado que han dicho? Ya compré boletos para esta madre. O que se emocionaron. O pusieron algo en Facebook. Sabes que mucha gente. La gente de mi edad. Sí. Cuando salió la noticia. Y cuando empezamos a hablar en Gástico. Y toda la onda. Pues sí dijeron. Güey. Tengo que ir. Tengo que ir a ver a Interpol. ¿No? Aunque creo que. Si fueron tan famosos. Que a mucha banda. Les dejó de gustar. Es como cuando venía. Vamos. Plasivos. Tienen un sonido súper post-punk. ¿No? Bajos. Muy gordos. Pero muy. Muy secos. Precisos. Incisivos. Güey. Pero una línea de bajo constante. Siempre presente. Que da línea. A la música. ¿No? Guitarras. Pues con Distor. Pero no. No son lo más poderoso. Ni tampoco son llenas de solos. ¿No? Creo que Plasivo. Incluso ponía más solos en sus guitarras. Que toda la onda del post-punk. Y ellos. Creo que son el ejemplo perfecto. De que. Vamos. Había la broma. De que Plasivo venía cada mes. A México. Sí. Y creo que a Interpol. Le pasó algo parecido. Y. Les vino muy bien descansar. Eso que decías justo antes. ¿No? Vamos a descansar un poquito. Vamos a hacer música. Un poquito más pensada. Salió su bajista. Todo otro güey. Todo pinche desaliñado. Horrible güey. Pero. Sí. Sí. Vamos. Sí me gusta. Me gusta mucho la idea. De que lo toquen. Y. Creo que. Hace falta. Vamos. No he encontrado una banda. De post-punk. Que sea. Con todo. Y que digan. Que les puede cagar. Interpol. Ajá. Creo que van y lo escuchan güey. Creo que tienen el antics güey. Creo que tienen el antics güey. Creo que casi toda esa gente tiene el antics de Interpol güey. Y seguro que sí eh. Yo lo tengo. Y sí. Sí. Pues sí. No lo dudo. No. Y sabes. Igual sabes por qué empezó. Quise hablar igual como esto. Este. Porque igual ahora Amazon. Amazon México. Abrió sus puertas. Y abrió la parte del Prime. Que está chingón. Te cuesta. 550 pesos. El año. Y pues tienes un año. Por 550 pesos. Tienes envíos gratis. No importa que pidas. Si cuesta 5 pesos. O cuesta. 5 mil pesos güey. Te lo envían gratis a tu casa. Y si está. O sea. Si lo maneja México tal cual. Te llega en un día. Y si lo tienen que importar a Estados Unidos. Te llega en 6 días güey. Gratis. Y sumado a eso güey. El disco. El vinil güey. Está en 250 pesos. Esa. Y se me hizo muy cagado. Eso así como güey. Porque anda a ser un chingo ¿no? Exacto güey. O sea güey. Es un chiste. Que te cuesta 150 pesos un vinil güey. De verdad. Y me llamó mucho la atención. Y fue como. Pues a pesar de un poquito más. Y fue de verga güey. O sea. Pues es que si es una pinche banda. Que a un buen de gente le gusta güey. Y que es perfectamente. Pues comercial ¿no? Al final. Mucho güey. Fue. Fue. Fue muy comercial. Yo creo que sigue siendo. Es como un poco ya las bandas consagradas. Que. Al menos en su nicho. Pues no van a faltar. Como. Ocico. Guardando proporción de géneros. Ocico. Es una banda que. En Europa lo maman. En Alemania. Y aquí en México. Tiene un chingo de seguidores. Y donde lo pongas. Va a llenarte ese espacio güey. Que la gente obviamente. Se va con cuidado ¿no? Los promotores. Porque no es un. Un género bien fácil. Claro. Turn on the bright light. Va a salir con Interpol. Antes de continuar. Les quiero recordar. Que pueden. Entrar. En esta transmisión. Bueno. Si lo están viendo. Pues que chingón. Están ya ahí. Es. En. Facebook.com. Diagonal. Gástrico. Ahí pueden encontrar. En la página de Facebook. De gastrico. Punto TV. Y pueden comunicarse. Directamente. Con este programa. Vía Twitter. En. Arroba. El gástrico. Ahí está apareciendo. En pantalla. Y. Con. Juan Cristian Aguirre. Hola. Que está ahí. Viendo su celular. Sí. Nos pela. Tan mamón el güey. Que nos pela. Juan Cristian. Al faro de la luz. En Twitter. Y. Y en Snapchat también. Ahí sí gusta. Ah sí. En Snapchat. ¿Quieres Instagram? ¿Qué más? Pues. Así me encuentro. En los tres me encuentras. En los tres me encuentras. Igualito. Así es. Para que vean sus fotos. Bien creativos. Bien creativos. De flores. Con alta. No. Ese es el otro. Ese es el otro. Esas son las bonitas güey. Sí. ¿Qué nos enseñas güey? Por el de baño. Sucio. En Instagram les enseño. No sé qué les enseño güey. Como arquitectura. Güey. Así es mames de ese tipo. Es mamón güey. Sí. Pues sí. 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 Pueden comunicarse con su servivar para decirme. Por favor ya no. Ya no hagas estos pinches programas tan clavados. Sí. Por favor. Arroba arroga la NR. Les vamos a agradecer mucho. Su preferencia. Gastosico punto TV. Ahí pueden seguirnos. Ahora sí. Otra cosa que quiero contar contigo. Y que quiero entrar un poco en la onda de la cultura pop video televisiva. Sí. Legión. Vaya. Yo soy un gran fan de Marvel. Quiero decirte que soy muy fan de Marvel. Sí. Pues sí. Me gustan mucho los cómics. Difiero con muchas perspectivas de productores, directores. Como lo que hacen Marvel, como Fox, por ejemplo. Todo lo que hacen Fox en Marvel. A excepción un poco, un poco solamente de Deadpool. Pero por lo demás, vamos. Sí me cuesta trabajo digerir algunas cosas de los que están haciendo Marvel. La adaptación del cómic a Civil War. Pero tienes que tomar en cuenta eso de los derechos. No le he entrado a Legión. Porque creo que lo hace Sony, ¿no? No estoy seguro, güey. Según yo esté en FX. Yo lo que hago es descargarla. O sea, he visto que ya está en México anunciada. Pero no sé si se lo transmiten porque no tengo cable. Pero, o sea, lo que hago es descargarla. Y veo que hay una madre que se llama City. Que es quien lo transmite también. Pero el punto, güey, es que de verdad que... O sea, recordaba en los noventas cuando leía cómics que era un escuincle baboso. Que había un personaje, un mutante que se llamaba Legión. Que era el hijo de Javier. Y que era un supermutante que absorbía las mentes de las personas. Y el vato era como si tuviera personalidad múltiple. Porque vivían todas estas personalidades dentro de él. Esta serie está... Todavía no está... O sea, como que va a llegar ahí, güey. Pero no está ahí. Está... No sé, está muy chingona. Es que no quiero despolear absolutamente nada de esa serie. Pero cuéntanos. ¿De qué va mientras busco el trailer? Y lo pongo aquí bajito para que no los tumben. Ok. Pues básicamente es este coate. Que empezamos en un... En un manicomio. Y al güey le dan a entender que es esquizóide, ¿no? Que sufre esquizofrenia. Y personalidad múltiple. Entonces lo tienen drogado todo el tiempo. Y llega una chica a este lugar. Que... De la que se enamora inmediatamente. Y de ahí empiezan a... A salir un chingo de sucesos que... Que hacen que el vato se dé cuenta que realmente es un mutante. Y que tiene superpoderes. Y que es un mutante superpodroso. Este... Y pues... Lo que me gustó mucho de entrada es que... El trato de los personajes no es... De superhéroe tal cual. O sea, de mutante caricatura. O de mutante como estamos acostumbrados. Sino que realmente... Parecen personas... Que tienen un problema y que tienen un conflicto. Y... Aunque tampoco... Por este tema que dices de las sesiones de derechos. Pues los personajes realmente no existen tal cual. O sea... Los mutantes que aparecen aquí no son mutantes. De los cómics. Son mutantes completamente nuevos. Y... ¿Sería como ver un poco Heroes? No, güey. No. Heroes está... O sea, se ve fresa Heroes al lado de esto. No mames. Está buenísima. O sea... La primera temporada de Heroes me mamó, güey. Estaba muy chida, güey. Güey. O sea, me cagan los superhéroes. Y... Y... No, güey. No mames. Y esta serie, o sea... Güey. Hoy... Bueno... Este fin de semana... Los seis capítulos que vi que existían... Me chingué los seis, güey. Está... Está... Está brutal porque... De entrada... O sea... Como pueden ver en el trailer... Pues la ambientación está súper extraña. O sea... Es otro mundo, güey. Y... Y lo padre igual es que... Hay un mutante... Que... Que te permite viajar a tus recuerdos. Entonces... Estás... Estás... Estás inmerso en... Abre, déjale a esta mamá que escribí. Este... Ajá... Hasta preparó sus notas. Está el pelo, güey. Ajá... Pasas por recuerdos... Estados de subconsciencia... Y el mundo real. Y... Pues está súper extraño eso de... De que estás en el subconsciente también de repente. Hay algunos personajes que... O más bien... Actores que... Que no esperarías ver en esa serie... Y que aparecen de repente... Y es como muy grato encontrártelos. No sé si eres fan de The Flight of the Conchords. Pero... Pues por ahí... No la he visto. Es una serie súper frita de HBO... De hace como 10 años, güey. Pero... Este... Pues sale uno de los The Flight of the Conchords ahí... Y sale en un personaje súper mamador, güey. O sea... Como un... Dandy, güey. Como un Mauricio Garcés... Encerrado en su... En su fortaleza de hielo, güey. O sea... No mames, está... No sé si lo estoy contando chida, güey. Pero la neta... Me pareció... Me pareció muy interesante... Y muy entretenida... Y... Y muy diferente... A... A lo que estábamos acostumbrados con superhéroes. O sea... No es esta huevonada de... Pues de lo que hace Netflix, güey. Con sus personajes en Marvel. La neta. A mí me gusta mucho lo de Netflix. La única que estoy viendo ya... Muy gastada la fórmula es Iron Fist. Pero... La verdad es que ha estado muy bueno, eh. Pues no sé. Yo... Yo traté... Traté con Luke Cage... Aguanté dos capítulos. Traté con La Morra... Aguanté dos capítulos. Y... ¿Cuál es la otra? La de Daredevil, la neta. Así... O sea... Ni lo intenté porque tengo demasiados buenos recuerdos de ese personaje como para... No me voy a decir que tus recuerdos son de la película con Ben Affleck, güey. Ah, por supuesto, güey. ¿Qué había otra cosa de él? No, me voy a decir lo peor, güey. Ya sé, no, pero en el cómic era muy bueno, güey. Pero la verdad, ahí sí me gusta mucho. Por eso no le he entrado, creo que a Legión. Porque... Pues está... Está haciéndole a otro estudio. Ajá. Ahora veo que es Fox, porque claro, obviamente tenía que ser Fox porque tiene los derechos de los X-Men y nadie puede hablar de los X-Men más que Fox. Entonces, lo está haciendo Fox y la verdad lo que hizo Ben Singer, creo que el director de todas las de los X-Men, se hizo cagada, ¿no? Sí, güey. Le dio peso a personajes que no tienen peso por sus actores, güey. Los tuvo que ser muy amigables, güey. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, lo tuvo que ser todo muy amigable. Y digo, también, creo que no está mal, pues pudiste tener por fin una película buena de Wolverine, ¿no? No la he visto, no le he dado oportunidad por lo mismo. Híjole, deberías. Es lo que dicen, la verdad, no lo sé. No sé si ese Wolverine me gusta. No, sí, ¿eh? Me parece increíble que ya se muera ese Wolverine, ya. Sí, no, se muere. Wolverine alto, guapo, güey. O sea, eso no es Wolverine, güey. Pero sí es muy honroso, es muy honrosa esa muerte, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, sí está. Ya me dijiste que se muere, picho culero. Ay, güey. Disculpen, güey, auditorio, querido. Si tienen internet, seguramente ya lo sabían. Pues sí, exactamente. O sea, sí. Si tienen vida, güey, y van al cine, ya. Ya lo sabían. Pero, bueno, o sea, me parece una serie que sí tienen la oportunidad de verlo. Y, bueno, lo que me gusta igual es que más que Fox, lo hace FX. Que FX llevo dos, tres años súper clavado con sus producciones. Hacen series bastante increíbles porque les permiten hacer lo que quieran, güey. O sea, hay una serie que se llama It's All Ways in Philadelphia, que no sé si ubiques. Pues es comedia de humor negro, güey. O sea, lo más nefasto de lo más nefasto de lo más nefasto, güey, lo vas a ver en esos capítulos. Y, o sea, no sé, o sea, es interesante ver que estos cuates, no solamente ya en series, digamos, como situacionales, reales, tienen apertura. Sino que también ahora con este, los superiores, fue como, güey, o sea, lo están haciendo muy bien. Pues está chido que hayan cambiado de... Yo creo que siempre es bueno refrescar la creatividad de las cosas. Y en este caso, aunque sea Fox, pues he recibido buenos comentarios de, por ejemplo, la de Logan. No tengo idea quién es el director, pero... Tampoco estoy seguro, güey. Ahora de Legion, también. Entonces, vamos, vale la pena. Creo que si te gustan los cómics y entiendes que... No, de hecho, de hecho, Legion y Logan, güey. Si no te gustan los cómics, te va a ir mejor, güey, que si te gustan los cómics. Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Que mucha gente que no le gusta los cómics fue a ver X-Men y les mamó, por ejemplo, el slow motion de Quicksilver, güey. ¿No? Ya, pues sí. Que salvaba sus últimas dos películas. Sí, pues es que así es, güey. Esas secuencias. Así es, pero acá no, güey. Acá sí hay carnita, güey. O sea, sí es una historia profunda. Es justo eso lo que no me ha gustado, que ese tipo de cosas... Vamos, la gente que no conoce los cómics va y se traga un taco de efectos especiales. Es que está chingón, ¿no? Se vale, pagas tu entrada. Está bien, o sea, pues, güey, para eso vas, güey. O sea, para esas películas, güey, para que veas explosiones, putazos y ya. O sea, lo demás no importa. ¿A poco no te pareció bien bonito, güey, ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que si bien es una adaptación, le faltaron muchas cosas, se apega en gran medida a las historias originales, güey? Y va a decir que lo que hizo fue hacer mierda, X-Men, güey. Pinche Apocalypse, parece, no sé, güey, un pitufo grandote. No, sí, o sea, sí están, sí están, o sea, sí lo hizo muy mal, güey. Con esa última sí se la reamamo. O sea... Tenemos 15 minutos más de programa, Juan Cristian. Ok. Y antes de que nos clavemos en esto, quiero entrar en la música, güey. Tenemos muchas cosas. 15 minutos de música. Y lo único que yo coincido con tus temas son... Vamos, el único que he escuchado... Dirty Projectors. Es Dirty Projectors, güey. Que me gusta, güey. Qué historia, qué historia más fue. No le entré a Laura Marling porque la verdad es que no me gusta, güey. Pero nos puedes hablar... ¿No topas a Laura Marling? No, claro que la topo, güey, pero me da un poco de hueva, la verdad, güey. Ya, pues es folky, es difícil, es difícil. Es como escuchar... Bueno, no, no tanto, creo que me da más hueva... Son Kill Moon. No, no, también, o sea... La broma del crítico está bonito, pero me parece que hay un chorro allá afuera, ¿no? Este, sí, 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 o sea, es más de lo mismo, pero bien hecho, güey. Está, o sea, me gustó que es una compilación prácticamente de... Son nueve o once tracks, no estoy seguro. Pero, o sea, macizos, güey. Bien, 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 bien curaditos, digamos. Y que se te van en chinga, güey. O sea, neta, no hay una canción mala en ese disco. Este, la verdad es que sí. La verdad es que sí, me pareció muy, muy, muy buena. O sea, yo la neta no topaba esta morra. Y, pues, el primer sencillo, este... Güey, o sea, se llama Shooting, me parece. Este, verga, güey. Súper bien, o sea, me recordó mucho a Sam Vincent en su primer disco en actor. Que era como más barroco y así, sí. El primer, el sencillo nada más. Y a lo demás, pues, es... Porque yo creo que sí están alejadas, ¿no? Pero... No, sí, sí, sí. Sí, es que está curioso, güey. Porque de repente, o sea, pues sí es súper folky, ¿no? Según. Pero ya no está en ese folky tan de hueva, güey. O sea, tiene... De repente, tiene rueditas medio yasesosas, güey, medio trip hoperas, güey. O sea, neta, no sé cómo haya estado lo que hacía antes, güey, la neta. Pero este nuevo disco, vaya, vaya, vaya. Que, por ejemplo, no le entré a Laura Marling la verdad de las cosas a este último disco. Porque, vamos, compartimos algunas canciones en Gástrico porque son... Es una pena interesantes. Sí. Pero, eh... Las propuestas femeninas del año... De los dos años pasados, güey. 2016, Angel Olsen. Creo que fue un madrasazo, güey. Y en 2015, Courtney Barnett. Creo que traen toda la pinche actitud chingona de lo que una morra está haciendo. Pues es que es una tendencia, güey, a final del día. O Pins, las morras británicas que son... Ah, sí, lo escuché. Una banda de chicas. Pues, güey, suena a las quebris, güey. Suena a las Robertas. O sea, suena a Acapulco Lips, güey. O sea, hay muchas referencias que te puedo aventar, güey. Vamos, la idea no es de medirnos el pito a ver por qué nos... No, 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 amigo, no se trata de eso. Más bien, la onda es por qué Laura Marling y no, no sé, este... ¿Por qué? ¿Quién viene hoy DXX o...? Es que, güey, o sea, porque es como de, güey, si vamos a ponernos Snopes, o si ya la gente conoce DXX. Si ya es un hecho que van a escuchar ese disco, ¿por qué no darles una opción distinta? Y que abran un poquito el panorama y que conozcan tal vez un poco más de música y otra propuesta y puedan encontrar ahí a su nueva cantante favorita que no sabían que existía, güey. Bueno, a lo mejor sí estoy pecando de incrédulo porque, pues, Laura Marling me parece... Sí, pues, por lo que cuentas, por lo que cuentas, no sé, yo te digo que la desconocía y la neta es como de... Yo sí escucho un chingo de morras igual hacer música y se me hizo muy raro que no me hubiera tocado topármela y supongo que fue porque estaba muy alejada en su momento de lo que suelo escuchar y ahora en donde suelo encontrar mi música, pues, ahí se apareció este disco y fue como vaya. Una muy buena sorpresa. O sea, te aseguro que al menos esta semana que viene, por lo menos un par de veces más y lo voy a escuchar. Laura Marling yo creo que es buena, es una chica, hay que darle oportunidad. Si no la conoces, recomendación de Juan Cristian en esta ocasión es Laura Marling como disco femenino. Así es. Vamos, tiene ya... Ya tienes historia desde el 2008. Tiene dos, creo que este era el segundo nada más. O sea, tal cual en forma LP, me parece que es el segundo. A ver, le preguntamos otra vez. Tremper Femina. No, güey, no tiene dos, tiene seis. Diez, no mames. Este es su sexto disco. Güey, pero LP. LP es, güey. No mames. LP es, güey, sí, sí, sí. Ahora sí me siento sorprendido. Por eso te decía que es muy... Es una chica conocida, se me hacía... Por eso quería tocar el punto de Laura Marling, porque dije, güey, a lo mejor está haciendo algo que me estoy perdiendo muy cabrón y que la gente puede encontrar ahí de... Güey, entre la Laura Marling. Es más, tiene tres discos de oro, sus primeros tres discos. Sí, sí, son muy así. O sea, por lo que entendí, eran muy folky. Y muy como de super hueva. Pero, digo, este me sorprendió. Tal vez voy a darle la oportunidad de escuchar otros discos de ella y va a ser como sorprendente para mí. Vamos, es buena, es buena, gusta mucho, ha tenido grandes posiciones en el Reino Unido, pero... Pero no te gusta, si te hace más de lo mismo. Más bien, no pego la cabeza por allá, pero vamos. Es una recomendación de Juan Cristian. Sí, sí. Entrenle, se llama, el disco se llama Semper Femina. Semper Femina. Salió este año, hace apenas unos días. 15 días o nada. Salió en marzo. Entonces, entre ese disco y vi otras cosas que no tengo ni idea de qué son. Khalid. Khalid. No mames. No sé quién es Khalid, güey. Cuéntanos. Es como la colita de los millennials o incluso este vato creo que ya es un Z. ¿Qué es eso del Z, no mames? A ver, espérate. La generación Z, pues ya la generación que sigue. Nosotros ya vamos para afuera, amigo. Bueno, es que para muchos historiadores de este pedo, bueno, estudiosos, piteros de internet, lo que sea, güey. Ajá, exacto. Como nosotros. Yo soy generación Y. Para otros soy generación. Yo nací en el 84, señores. Sí, o sea, tú puedes ser X o Y. Y, X y para otros soy la colita de los millennials porque para muchos consideran a los millennials como el 82. Millennial y Y es lo mismo, güey. Entonces, esa es la onda como de esto, ¿no? Sí, sí. Es Khalid Singer, ¿verdad? Khalid, ajá. K-H-A-L-E-S. Así es, R-N-B. Ok. Súper gringo, güey. O sea, el hombre es morenito, por no decir negro. Y, pues, o sea, su historia está padre, güey. Porque el vato sacó el sencillo, el primero que se llama Location. Ahí escucho muy cerca el camión en tu casa, amigo. Es que con este pinche microfonazo, güey. Todo se escuche, güey. Chingón, güey. Pero bueno, o sea, regresando. Su sencillo se llama Location. Que es prácticamente, o sea, es una canción súper zeta, güey. O sea, todo el tiempo está hablando de usar Snapchat, güey. Y de por qué no la encuentro y la verga, ¿sabes? Los problemas ya de estos morros que desde que tienen 13, 15 años, güey. Ya tienen datos, güey, para poder estar localizando a la gente. Así. Este, y bueno, el vato hizo esta canción porque quería ser el prom king. O sea, el rey del baile, güey. Súper gringo. Pues, resulta que alguien escuchó esta rola y fue como, no mames, este negrito tiene talento. Vamos a hacerle un disco. Y pum, salió este disco. Es este güey que vas a ver en pantalla en unos segundos más, seguramente. Sí es, ¿no? Así es. Sí, y la verdad es que si te gusta R&B, está bastante bien. O sea, para empezar el año, me parece que es una buena, es un buen disco. ¿Quién sabe qué pase en las próximas semanas, en los próximos meses? Pero al menos, si ya te cansaste de escuchar a Frank Ocean, pues este chavito te puede... Cuidado con Frank Ocean, güey, porque es un buenazo, güey. No, güey, no, sí es bueno. Pero, o sea, güey, ¿cuántas veces puedes escuchar Blonde? ¿Sabes? ¿Cuántas veces puedes escuchar Orange? Es un disco raro, sí, de bodas. O sea, llega un punto... No es el Channel Orange. Sí, no, no, llega un punto en que ya, o sea, quieres escuchar más R&B, ¿no? Entonces creo que esta es una buena oportunidad de conocer a un nuevo talento. Y creo que lo va a hacer muy bien este chavito, ¿eh? Es muy entretenido. Khalid, ahí está Khalid. Khalid. Es una propuesta que avienta Juan Cristian. Un chico, pues que si eres fan del Instagram, Snapchat, no porque seas fan, sino que creo que... Te puedes identificar con esos temas. Las letras son honestas en ese sentido, ¿no? Exacto. O sea, ya gente de nuestra edad le va a costar un poquito más trabajo, evidentemente. Pero si tienes 25, 24, 23, creo que es una buena oportunidad de escuchar algo que te puede gustar y te puede sentir identificado. Identificado. Bueno, pues... Identificado. Otra, otra más por aquí. Fines. Fines. Esto, esta es una cosa muy curiosa. Fines es como el colectivo de Girl Ultra, este, Santa Bandida y Jesse Vais. Ok. Este, y se juntaron con DNMP, que son Broke Niños Make Pesos, que son unos españoles. Sí, güey, son unos españoles que viven acá en México y que, pues, también les gusta hacer como R&B y hip hop. Y, pues, estos vatos, los que se juntaron con ellos se llaman Chuck Lock, El Egas y Cruz de la Fuente. No, perdón, Cruz Cafune. Disculpen si lo estoy diciendo mal, no lo quiero hacer a propósito. Pero... Entendieron, ahorita lo vamos a buscar. Exacto, pero, este... Vaya, güey. Fines Records. Fines, exacto. Ok. Y sacaron este P con nueve cancioncitas. Este, y la neta, pues, güey, muy divertido. El disco, el EP se llama El Dorado. Y lo que hicieron fue ir aventando así poco a poquito canciones hasta que ya podías escucharlo en Spotify, completo el EP. Y hay una rola en particular que se llama Rihanna, que canta Jesse Vais, que no mames, está muy cagada, güey. Está, está, está padre. Este, igual, güey, lo mismo, si te gusta escuchar un poquito de R&B, si te gusta el trap, si te gusta el hip-hop, los sonidos noventeros, si te gusta, pues, el veranito. O sea, ya quieres tener preparado tu ir calentando motores para el verano, que igual es muy pronto porque estamos apenas en marzo. Pero básicamente, si te gusta Jesse Vais, ¿no? Por lo que es que... Sí, o sea, exacto, te ves súper bien, güey, súper, súper bien con este disco. Súper suave, güey, muy, muy tranqui, muy rico. Entonces, esta es una colaboración entre Broke Niños Mil Pesos y Fines. Exacto, así es, como dos colectivos. Lo estamos viendo en pantalla, pues, Fines, solamente Fines. Así es. Que es quienes tienen a GERUltra, güey, a Jesse Vais y a Santa Bandida. Ok. Y Broke Niños Mil Pesos, lo buscamos. Entonces, este es un epecito. Así es. Con nueve tracks. Así es. Que suenan a los noventas. Pues, un poquito, un poquito a los noventas. Y, pues, de repente con estos sonidos ya más de trap, ¿no? La batería más como... Pues, batería de trap. No la voy a hacer el sonido en este momento. Pero... Ni maté. Pero, pero sí, ¿eh? No, pues, el mezcal no fue suficiente. Bueno, pues, sí, básicamente es... O sea, pues, casi en todas canta el Jesse. Pues, está chingón, la neta. Si te gusta la voz de este cuate y ya te hace falta escuchar más rolitas de él, ¿no? Jesse Vais, la verdad, es una... Es una historia de superación personal bien cabrona, güey. Pero olvidando la historia que te puede llevar a conmoverte y escucharlo por esto... No, 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 pero, o sea, güey, se me refiere a que, güey, pasaste de Easy Easy a hacer esto, güey, no mames. ¿Cómo, güey? ¿En qué mundo, no? ¿En qué cabeza, güey? ¿Lo que hace Jesse Vais? O sea, lo que hacía como Easy Easy. No sé si lo topabas en su banda de este... Como de hardcore punk Honda Linkin Park, güey. Yo lo conocí hasta Jesse Vais y fue un franco gusto, ¿no? La verdad. Sí, 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 está bien sabroso. O sea, vamos, no es nada nuevo. No. Pero, güey, es en otras cosas y eso... Exacto, eso en que yo más agradece, güey. Sí, sí, sí. O sea, que si vas a tomar un género, pues tómalo bien, ¿no? Hazlo chingón, güey. Es lo que justo me hace pensar un poco de... Es difícil, yo creo, que catalogar el sonido de la década del 2000... Como del 2005 al 2017 que vamos hasta ahorita. O sea, como, no sé, como en los 70s pudo haber sido la música disco, el rock psicodélico, 80s, un poco más de synth, sin pop, 90s del grunge, por ahí, ¿no? Muchas cosas. O sea, vamos, todas tienen una etiqueta periodística asignada. Sí. Y ahora creo que hay un revival de tantas cosas, güey. De todo, güey. Que es difícil ponerle una etiqueta. No porque se la queramos poner, pero me gustaría sí escuchar algo un poco más apegado a lo... Por ejemplo, por decir una banda como los Tune Yards, ¿no? Que son algo... Suena distinto, güey. Ajá. Suena distinto, pero no es algo raro, güey, que te diga, no mames, eso es infumable, cabrón, ¿no? Esto es para gente con un gusto muy exquisito de música, sino que es raro, pero es coqueto, güey. Te llama, te gusta, güey. Es alcanzable, digerible. Entonces, no sé, me gustaría escuchar más cosas como esas en esta segunda década de los 2000s. No sé qué te parezca a ti. Pues yo, la neta, no creo que llegue a pasar, güey. Digo, seguramente por ahí hay muchas cosas escondidas que no conocemos aún. Sí, es que el tema es ese, o sea, como que todos los nichos están muy cerrados, güey. O sea, como que... O sea, son demasiados y hay público para todos. Entonces, se está haciendo cada vez más complicado que destaquen estas pequeñas bandas, güey, y como que jalen a más con ese sonido, ¿no? O sea, y vuelvo a sonar bien idiota, pero, o sea, por ejemplo, en JMT se me hizo que igual era una banda que tenía como su propio sonido con su primer disco, pero de ahí ya no hubo otra banda como que siguiera con esa... con esos sonidos más o menos por ahí, ¿no? O sea, se diluyó por completo, güey. Con la onda de los medios, güey, que... No sé si están dejando de crear estas bandas. No crear, sino apoyar a estos... Al final, el trabajo de un medio también es promover y crear estos artistas, ¿no? Darles oportunidad a ciertos artistas en ciertos momentos. Entonces, hay muchas bandas muy buenas, muy buenos ejecutantes de géneros pasados, güey. Que se agradecen, ¿no? Al final escuchar a Timmy Impala es muy padre, güey. Pero también veo que seguimos recurriendo a bandas súper consagradas, como aquí en México, quizás OE, que se formaran en los noventas, güey. Sí, es que dirían por ahí no hay escena. Bueno, sí, creo que sí la hay, simplemente... O sea, no sé, como que... No sé qué es lo que pasa, güey, si hace falta ese... Ese padrino, güey, o ese... Esa patadita, güey, o esa como ambición, o tal cual... Cagarte con un sonido en particular que le gusta a la gente, ¿no? O sea, que igual, o sea, dice Zoe, ¿no? Y después pienso como Kinky. Que estos güeyes igual, pues suenan chido, pero... Si pones, o sea, Zoe sí te va a llenar un foro sol, güey. Y Kinky la neta, ¿no, güey? Pero lo que yo me refería era más como... ¿Por qué seguimos recurriendo tanto a estos... Café Tacuba formados en el no... Claro. A principios de los noventas. ¿Por qué seguimos recurriendo tanto a esto? Y vamos, la escena actual ha visto juntarse nuevamente a la cantidad... Es que sí hay bandas, o sea, por ejemplo... Es que, o sea, por ejemplo, hay unas chicas de... Ay, ¿dónde es? Voy a decir, tal vez son estupides... Mejor no voy a decir de dónde, solo mexicanas, que se llaman Midfield, que son del norte. Este... Y, güey, o sea, están tocando en todos los festivales, güey. O sea, tocaron en el South West, tocaron, este... Acá, ¿cómo se llama el de California? El Coachella, güey. Tocaron... El de Coachella. Este, tocaron igual a... En México, cuando hay festivales como Superindies, son las primeras en tocar... En normal no tocaron, pero en la fiesta este de Bugarians, que te voy a contar la semana pasada... Ellas fueron las teloneras, güey. Ya sé, güey. Ya, que ya me pasé de mi hora. Ya se pasó el tiempo del pinche programa, ya córtenle, cabrón. Ya se colgó este cabrón, güey, del pinche internet. Vale verga. Entonces, esas bandas son las que tenemos que escuchar. O sea, me gustaría escuchar en otros escenarios, en otros conciertos. ¿Por qué chingados seguimos escuchando con todo el respeto para todas las bandas que suenan en la radio? De la Ciudad de México, al menos, güey. De internet. Pero, ¿dónde están los... Estas viejas, no? Las Midfield, o las Vaya Futuro. O... 60 Tigres, güey. O sea, tienes a... 60 Tigres suena. Suena. Ajá, 2, 3. O sea, como que... No tanto, pero... Muy a huevo, ¿no? Pero suena. Este... ¿Qué otro? Los Hawaiian Gremlins, güey. Este... A tus queridos... Bueno, es que ellos sí están más grandes, ¿no? Los... Estos chicos... Siempre se me da su nombre, güey. La semana pasada igual los mencionaste. Acá hay. Güey, estoy como mi jefa que no me acuerdo con los putos nombres de nada, güey. Es una mentira de tiempo. Ajá. No, ¿cómo se llaman? Ajá. Bueno, X, güey. O sea... No sé, o sea, el tema igual es ese. Como que estas bandas que están haciendo su propia escena y su propio sonido, pues todavía no... No son como tan radio friendly, güey. O como que igual, o sea, es radio friendly ni siquiera de que se puedan escuchar en las estaciones, sino que tal vez todavía no están tan conectados, güey, dentro de los medios, que pues por eso no están sonando ahí, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos ver. ¿Quién está dirigiendo los medios que decide que no es interesante para los sonidos de la gente? Sí, o sea, ¿por qué voy a tener tres bandas que suenan iguales? O sea, si hay un DLD, ¿por qué necesito un enjambre, güey, y unos Daniels, no? Que ojo, ojo, no decimos que ellos sean malos y que no merezcan el espacio. No, 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 yo se lo digo como que, o sea, pues, güey, o sea, ¿por qué sí podemos tener a estas tres, cuatro bandas que suenan muy parecido, güey? ¿Por qué no puedes tener una o dos bandas que suenan un poquito diferente o bastante diferente, no? O sea, ¿por qué no dejar la gente escuchar más a alguien viejo? O sea, pensando en viejos, escuchar más a San Pascualito Rey, güey, que tiene un nuevo álbum. Y sí suena, güey, pero no suena como... No, pues es muy de nicho, ¿no? O sea, igual, ¿quién escucha radio de estos días, güey? Está cabrón. Es como abrir eso. Bueno, ese es un poco el trabajo de este programa. Hoy les hablamos de varias cosas y es básicamente esto, es una chaqueta mental hecha por Juan Cristian y por... Básicamente dos güeyes que están hablando y que les faltan las chelas, güey. Exactamente. Entonces, básicamente es eso. Espero que compartan nuestras opiniones. Entonces, seguramente tienen muchas más cosas que decirnos al respecto, muchos más artistas que compartir, festivales, series, películas. Hoy tratamos de cubrir un poco de varias escenas. Pero siempre el tiempo se va a acabar muy pronto, ¿no? Y más cuando este par de cabrones está muy chairo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, se acabó el tiempo del programa de hoy. Esto fue Departamentos, la segunda emisión, 002. Vamos, no podemos poner música a través de YouTube porque ustedes saben que el Content ID y los derechos de autor están muy cabrones. Entonces, tratamos de enseñarles un poco imágenes. Vayan, busquen, entren a escuchar estas recomendaciones y díganos. No saben qué, güey, están bien, pendejos. Pinche Juan Cristian ya deja de fumar este pedo. Está más chido el disco pasado de Laura Marling. Y vamos a ver qué sale de esto, qué resulta. Y pues nada, enriquecer nuestros oídos. Creo que eso es lo más importante de todo esto. No sé qué quieres agregar, joven Juan Cristian. Pues muchas gracias, buenas noches. Y por favor, cuando digan, güey, ya la verga, no lo hagan otra vez, por favor. Lo dejaremos de hacer con mucho gusto. Mientras no haya quejas, pues aquí seguiremos jugando a la radio. Nunca lo vamos a hacer, no le hagan caso. Pero bueno, pueden escucharnos. Muchas gracias por venir a la página. Esto está a través de gastrico.tv. Ahí pueden encontrar noticias todos los días. Tratamos de ser muy concretos y tratamos de hacer una labor de repositorio muy grande. Entonces estamos aventándoles información de otros medios que son compañeros, cuates. Y que también ellos se dedican a recopilar esta información desde Estados Unidos o desde México. Entonces entren al sitio y próximo lunes, 8 de la noche, Departamentos, con Juan Cristian Aguirre, que su Twitter es... Ay, eso no es, porque estamos en negros. Ahí está, Juan Cristian. Arroba al faro de la luz. Pueden seguirlo ahí. Yo soy Ro, arroba rogalaner en Twitter. En Twitter para este programa, para el sitio en general, es arroba elgástrico. Y como lo están viendo en este momento, facebook.com diagonalgástrico. Ahí todos los lunes, 8 de la noche, pueden encontrar el stream en vivo. Después vivirá en YouTube esa transmisión también. Bien, y mañana no se pierdan escenas. Un esfuerzo que hacemos en Gástrico para las escenas nacionales. Todas las escenas, igual, culturales, teatro, cine, televisión. Todo, todo lo que abarca la escena nacional. Que a veces cuesta mucho trabajo encontrar con todo y que se ponga en la camiseta de nacional. Lo hacemos al lado de Alex Lara. Pónganle mañana, 8 de la noche, igual aquí en Gástrico.tv. Más bien en facebook.com diagonalgástrico. Juan Cristian. ¿Qué onda? Adiós. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes en Departamentos. No se lo pierdan, por favor, díganle a sus amiguitos. Gracias, amigo. Chao, abrazos.